El nivel básico y medio superior, empezaron formalmente clases en el territorio chiapaneco, iniciando el ciclo escolar 2022-2023, el cual se tiene previsto que será totalmente presencial por lo que la Secretaría de Educación Pública pide usar el cubrebocas e implementar las medidas sanitarias correspondientes. Estamos utilizando cubrebocas de cualquier tipo de cubrebocas, no hay ninguna marca en especial, simplemente que cumplan con las normas que nos están informando, dando a conocer lo que es el Secretaría de Educación para que los alumnos estén protegidos, ya que por la pandemia que no termina todavía, entonces sí estamos pidiendo que utilicen el cubrebocas, de entrada a las 7 de la mañana, a las 7 de la mañana, perdón, el filtro sanitario que tenemos en ambas prefecturas para poder accesar a la escuela. La Secretaría de Educación Pública hizo hincapié en el uso obligatorio de cubrebocas para el inicio del ciclo escolar 2022-2023. Se recomendó a la comunidad escolar y especialmente a docentes utilizar el cubrebocas de manera correcta y constante. Para mí fue una alegría, un buen encuentro de nuevo con los alumnos, tenerlos otra vez de nuevo es gratificante, porque ya ves que estuvimos de manera típica con los salones, primero las aulas vacías y luego medias llenas, pero ahora totalmente llenas con la actitud de los niños muy positiva, con mucha apertura. Se tiene indicado que las personas que elaboran en el plantel escolar deberán utilizar también el cubrebocas durante las actividades que se lleven a cabo en espacios cerrados. Se tiene prohibido utilizar los cubrebocas de válvula de respiración o ventilación, mascarillas N95, caretas y protectores faciales. Traemos el cubrebocas, también el gel antibacterial que lo ponemos para los maestros, también los maestros cumplen con las normas que ahora sí que tenemos presentes ahorita por esto de la pandemia. Finalmente, otra recomendación es que los alumnos cuenten con un lavado frecuente de manos durante la jornada escolar para prevenir contagios. Es de vital importancia mantener ventilados los salones abriendo puertas y ventanas y permitiendo la entrada de la luz del sol. Yo creo que los más indicados son los, ¿qué? MK95, porque pues siguen los contagios, ¿no? Entonces habría que seguir utilizando los cubrebocas que han recomendado los médicos y no esos que son tan caladitos y tan delgados porque igual no se protegen tanto, ¿no? Pues para los padres que agradecerles de nuevo que tengan la confianza de haber regresado a sus niños a nuestra escuela y pues también pedirles que junto con la confianza pues nos unamos en el mismo compromiso para sacar a los niños adelante. Para Delta Chiapas, Erick Chandomí.